Y la pequeña de tan solo 6 años abusada sexualmente en la ciudad de San Lorenzo continúa internada en el hospital de clínicas, su condición es estable. Mientras tanto el presunto autor de este hecho continúa prófugo y ya suman 3 denuncias similares en su contra. A 4 días el abuso sexual del que resultara víctima una niña de 6 años en la zona de Lote Huazú, San Lorenzo hasta el momento no se tiene pistas sobre el paradero del presunto autor. La menor continúa quirúrgica reconstructiva. A la fecha está estable, completando cuadros de antibióticos con apoyo psicológico y a la espera de pruebas laboratoriales. La menor se encuentra en estado de shock y hasta el momento no refirió absolutamente nada sobre lo ocurrido ese día a su madre. Con la mano fuertemente cerrada, nunca ha hecho el dinerito, o sea, fue abusada y ella le rescataron y continuaba así. La madre tuvo que abrirle con mucha fuerza la manito porque habrá sido una reacción que como ella quedó en un estado de shock. Entonces ella no respondía a nada. Ella quedó totalmente paralizada después de este hecho, no emitió ningún comentario, ella no hablaba, quedó en un estado de shock. Usted también está monitoreando su estado de salud, ella está internada todavía. Sigue internada, sigue internada para recuperación, pero ya está bien. Yo me comunico constantemente con la madre y me dijo que ya está bien, ¿verdad? O sea, físicamente está bien y no refiere del caso, no habla del caso. El día del hecho, cerca de las 8 de la mañana, Eduardo Velásquez Ortega fue hasta la obra donde trabaja para preguntar si cobrarían ese viernes. Luego salió y retornó a las 11 aproximadamente luego de consumar el hecho. Lo vieron con el pantalón manchado, con tierra colorada y la cara llena de pasto. A la tarde, cerca de las 16, retornó a la construcción y luego desapareció. El hecho ocurrió a las 10 de la mañana aproximadamente. Él apareció en la obra donde estaba trabajando como albañil. Ese día no se fue a trabajar, no se fue a cumplir horario, pero sí se fue a las 8 de la mañana aproximadamente buscándole al jefe de obra para poder recibir un pago, ¿verdad? Pago por lo que había hecho anteriormente. No se encontraba, aparte no era un día de pago, entonces él se retiró nuevamente del lugar y volvió a como a las 11 de la mañana, o sea, puede cometer el hecho, volvió otra vez al lugar y otra vez, no consiguió nuevamente cobrar, y otra vez volvió a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, volvió nuevamente al lugar. Doctora, ¿gente de la obra manifestó alguna característica que les haya llamado la atención de la segunda vez que volvió a la obra? Sí, sí, refirió que él volvió sucio, con el pantalón, con arena colorada, la cara toda sucia, lleno de pasto. El prófugo tiene antecedentes por tentativa de abuso sexual, donde resultó víctima una menor de 9 años y luego de que su fotografía saliera a luz, apareció otra víctima. Tengo un informe policial donde me data de un hecho de abuso del año 2014 y hoy, esta mañana, una colega se había comunicado conmigo, refiriéndome que apareció una víctima de ella, que fue también víctima de abuso sexual, y le reconoció a esta persona como su abusador. Un hecho que ocurrió, no tengo la certeza de qué fecha, pero del año pasado tengo entendido que ocurrió, y ella la reconoció por las fotos que se están publicando justamente en estos días. A cuatro días el hecho, la policía de la Comisaría 54 de Loteguazú no realizó ningún procedimiento para capturar al sospechoso que podría estar acechando otras víctimas.